Música Música Peseandote Música Cada noche, cada noche... Deseandote Música El más cabrón 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 Cada día, cada noche Cada día, cada día Cada día, cada día Cada noche, cada noche Cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche Para unirme en tus abismos inventándote Cada día, cada día, cada día Cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche, cada noche Taiseándote Ángel Herrera, Ángel Herrera Un DJ guayaco mi brother Joel Bluas Joel Pluas